Alex DJ, viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. 787-603-8513, mira que ropa más linda de mi amigo el diseñador puertorriqueño José Raúl, mira que lindo, a la medida, llámelo para que le diga, mira, hazme unos pantalones así bien lindos como los de Alex DJ, una camisa hermosa, gracias José Raúl. Y mira nuestros amigos, va a entrar a telemundopr.com, todavía tiene tiempo para que uno de estos perritos se lleve 200 dólares en efectivo, por aquí tengo el uno, ¿cómo se llama? Greca. Ahí tengo a Greca y por aquí? A Susi. A Susi, y por aquí tengo a? Nicota. Nicota, así que entra a telemundopr.com y vota por tu favorito, mira. Todo Puerto Rico, no se pueden ver perder este domingo 11 de agosto a las 8 de la noche, la gran final de Masterchef Latino, donde el Borimex Javier Ceáñez es uno de los finalistas, quien ganará los 100 mil y el codiciado título de Masterchef este domingo a las 8, no te lo puedes perder. Si conoces también un niño entre las edades de 8 a 16 que posee un súper talento, envía la palabra súper al 787-235-6749. Mira, tengo una cartita por aquí, que quiero que ustedes la, se la voy a leer, dice, bendiciones al DJ, soy una enfermera de una casa de salud pediátrica y tengo un joven que te admira y tiene hasta el jingle del programa y es la música oficial del centro. ¿Puedes saludarlo? Claro que sí. Se llama Abimael Santana. Abimael, te envío un besito. Abimael, mira, Dios te bendiga, que estés bien y te queremos mucho de parte de acá de la producción de Puerto Rico Gana de Alex DJ. Dios te bendiga, mi amor. Así que nosotros, venimos ya mismitos. Recuerda, el Welcome Party todavía tiene la oportunidad. Llama al Welcome Party, King Arthur, DJ Warner y Alex DJ. Vamos a una pausa, Puerto Rico Gana. Con Alex DJ y con Gana.